Último momento Último momento Ay, precioso y miedo Ay, eres todo para mí Ay, eres todo para mí Ayúdame, por favor Ay, que llame a la fuente Sí, ya me ayuden a buscarlo Ay, ay Ay, qué bueno Qué bueno, la madre Ella Ella es la madre de Germán José Espinosa Ella llamó a habla como habla de Fertín Denunciando que su hijo Germán José Espinosa Ayer, en horas de la noche Personas desconocidas, encapuchados Llegaron a la casa de su compañera de hogar Ay, no Y que se lo llevaron Con rumbo hasta este momento desconocido Ella En las declaraciones Y en la denuncia que hacía Como ustedes pueden observar ahora En estas imágenes Nunca dejó de llorar Y es comprensible Se trata de una mamá Que le han arrebatado a su hijo Germán José Espinosa De unos 22 años de edad Que lamentablemente A esta hora Todavía no aparece Y todavía En el caso que lo hayan llevado Personas Con rumbo desconocida No hay nadie Que se haya comunicado con la familia Diciéndole Que se necesitan dinero A cambio De la vida de este muchacho No han tenido ninguna comunicación A esta hora Es una incertidumbre horrible Y es lo que mostramos Mire, aquí la señora Se ha desmayado La llevan en brazos Esta es la casa de habitación Y van rumbo A un centro asistencial Que nos dicen Que a una clipper Ahí Nirvana Velásquez Le ha dado el seguimiento A estas historias Reales Que suceden Y no solamente A esta familia Posiblemente Está sucediendo También a otras familias Pero A quien hable como habla Pues le damos la oportunidad Para que Usted haga Relatos De familiares De personas Que han desaparecido Pero es Difícil Observar Y escuchar A esta madre La situación Que está viviendo Nirvana Velásquez Nos informa En donde se encuentra A esta hora Que son las 7 de la noche Con 14 minutos Todavía no aparece Germán José Espinosa Voy con usted Nirvana Muchas gracias Abogado Pablo Gerardo Matamoros Cecia Mejía Pueblo Hondureño Así como usted lo indica En estos momentos Aún no aparece Este joven De nombre Germán José Espinosa Cepeda Su madre Rosario Cepeda Ha sido traída De emergencia Ya que Como nos caracteriza HCH Llegó hasta la casa De habitación Para poder Conversar con ella Y que nos contara Pues frente a las cámaras La historia De la desaparición De su hijo Cuando Pues muerta En nervios Fue trasladada Hasta este sector Del clipper del lato Del clipper del sitio Perdón En vista que ella No reaccionaba Hasta acá También nos han acompañado En el vehículo De HCH Los familiares De esa persona Pero Vista de todo Lo que está ocurriendo Ellos no quieren aparecer En cámara Por eso lo vamos a respetar Y vamos a Comenzar A conversar Con ellos Sobre lo que Se han enterado De las últimas horas Alrededor de todo Este caso Valga repetir esto Porque quieren aclararlo Que no era la compañera De hogar Sino que ya se habían Separado en esos momentos Y ahora ya vive Y ahora ya vive con otra persona Y es por eso Que vamos a conversar Con usted Coménteme Que es lo que han sabido En los últimos minutos En las últimas horas Acerca de este joven Pues nosotros Como familia Pues estamos desesperados Porque Le solicitamos Más que todo A toda la población Hondureña Que nos ayuden A encontrarlo Porque no sabemos Nada No sabemos Donde está No sabemos Si está bien Si está mal Lo único que queremos Es encontrarlo Pues para nosotros Sería una gran bendición Encontrarlo vivo Porque Él es un buen hombre Él nunca Nunca Como familia Jamás Ha sido una persona Que se ha metido A problemas Todo el mundo Lo quería Todo el mundo Lo respetaba Porque él siempre Trabajó para la familia Trabajó para sus hijos Trabajó para salir adelante Nosotros Lo único que queremos Es recuperarlo Recuperar a nuestro niño Ustedes saben Si este joven Tenía enemistades Había recibido amenazas En los últimos días Para nada Nadie Nunca se acercó A la casa En esos motivos Siempre Él pasaba Con sus amigos Y pasaba tranquilo Nunca hubo Ningún problema O que él Llegara a la casa Diciendo que tenía Algún problema Con alguien más O tuvo una disputa Con alguien más Nunca hubo eso ¿Ustedes sospechan De alguien? La verdad No podemos decir eso Porque no sabemos Él cuando Desapareció Iba en compañía También De otra persona Sí Iba un muchacho Con él ¿Qué han sabido De este muchacho? Pues hasta ahorita No sabemos nada El llamado Que ustedes le hacen Directo también A la policía En vista de que Ustedes manifiestan Que prácticamente No ha habido Mucho acercamiento Con ustedes Y han solicitado Hacia la posta Policial De la colonia De la colonia Apoyo Para ir a conversar Con alguien Que ustedes Necesitaban E ir a buscarlo También Por aquel sector Y sin embargo Han tenido Un rotundo ¿No? Sí La verdad Nosotros Les pedimos Ayuda a la policía Para que nos ayudara Tal vez No necesariamente Que ellos nos llevaran Sino nosotros Podíamos con un carro Y ellos que fueran Y nosotros buscarlo Y ellos nos dijeron Que no Que no tenían Policías Que no tenían Servicio Y nosotros Desesperadamente Cuando fuimos A la policía De la Kennedy Les pedimos una Y definitivamente Nos dijeron Que no Solo nos dieron La espalda Y nos dejaron Irnos como familia Lleva tres días Ya Ustedes ya han realizado Búsquedas En la morgue En los hospitales En diferentes clínicas ¿A dónde lo han buscado? Lo hemos buscado Desde la casa Desde las zonas Aledañas A la casa Lo hemos buscado Hasta lo más lejos Que pudimos Fuimos a los hospitales Fuimos a la morgue Y nos dijeron Que no los encontraban Ni siquiera En el área De desconocidos Nadie Nos puede decir Dónde está ¿Ustedes tienen Algún número Donde las personas Se puedan comunicar Que ustedes quisieran Brindarlo Por si alguien Lo ha visto Si alguien sabe De su paradero La verdad Nosotros tenemos El mismo Que dimos En la tarde Si lo pueden Proporcionar Nuevamente En estos momentos Ya nos lo van A proporcionar Para que Usted Televidente De HCH Que sabemos Que se ve A nivel nacional Y es full sintonía En todas las colonias Capitalinas Si usted ha visto Este joven Por favor Comunicarse A este número Al 88 56 71 29 Una vez más 88 56 71 29 La salud De la señora Que fue trasladada ¿Cómo se encuentra Que les han dicho Los médicos? Pues ahorita Ya está un poco Más estable Gracias a Dios Pues seguimos Luchando como familia Y vamos a seguir Luchando como familia Si no tenemos Apoyo de nadie más Bien Muchas gracias Bueno Abogado Esta es la historia De este joven Que bueno Tres días desaparecido Y todavía nadie Da razón ¿De dónde puede Encontrarse? Hombres encapuchados Lo han sacado De esta colonia Denominada La Cruz Colindante con la colonia El Reparto Y se lo han llevado Mientras él visitaba A sus pequeños hijos En la casa De su ex compañera De hogar Esto es lo que Podemos manifestar Hasta esta hora Compañeros Si no tienen consulta Retornamos con ustedes Y vamos a quedarnos A pendiente De este caso Bueno Es una situación Difícil Es una situación Muy difícil Como familia Es algo Muy difícil Estaba En la casa De quien fue Su compañera de hogar Porque han hecho La aclaración O sea Ellos estaban Ellos estaban separados Y Individuos Con su rostro Tapado Ingresaron De manera violenta A la casa Lo Lo agarraron Se lo llevaron En el nombre Como alave Pertino Recibimos Bastantes mensajes Bastantes mensajes Pero Desde luego Vamos a esperar Vamos a esperar Una situación Bien difícil Ya hemos tenido Experiencias También de otras familias Sobre esta situación Así que muchas gracias Nirvana Velásquez Por teléfono Se escuchaba Lo angustiado Y así tiene que ser Estamos hablando De una madre Si es un momento Desesperante Para cualquier familiar Y sobre todo Para alguien Que le dio la vida Si Y Su llanto Es comprensible Es que esa incertidumbre De no saber Exacto Eso lo vuelve a uno Me imagino Porque es una situación Bien complicada Y que gracias a Dios No hemos atravesado Pero ese momento Demasiado angustiante Le quita la paz No lo deja dormir Le cuesta hasta respirar Realmente es muy difícil Si Ahora Si alguien sabe Donde está este joven Que por favor se comunique Se comunique con la familia Han repetido el número telefónico Varias veces Que se comuniquen Con Hable como habla Para poder identificar Lo que pasa es que con llamadas O estos temas No se puede La información Se especula Uno puede decir que Es bien difícil Y para la familia Que esté escuchando Todavía más Se puede dar una información Falsa Y entonces Mejor que nos manden mensajes Sobre este tema